¿Cómo están en estos momentos ustedes los productores serropecuarios de esa zona? Mal, mal, mal. En general mal. Hay unos mejores que otros, pero en general mal, mal. ¿Era con este tractorazo algún tipo de solución? Y es el último que nos queda, ¿viste? Hemos agotado todas las instancias por las buenas y bueno, esto es el último que nos queda. ¿Ha venido acompañado con la familia? Ah, sí, ¿viste? Gracias, mucha suerte. No hay por qué, gracias a vos. Ha tenido su reunión en Casa de Cultura, donde se han debatido temas importantes, como por ejemplo la presentación de un buen proyecto ante las autoridades nacionales. ¿Cuáles son las expectativas? Por lo que vemos, el cartel lo dice todo. Creo que sí. Es muy resumido lo que está escrito en el cartel, pero muy abarcativo, ¿no? ¿Cuántas mujeres se han acercado hoy o cómo ves la participación del sexo débil en todo caso, como se dice, pero en este caso apoyando y fuerte? Pienso que cada vez nos estamos fortaleciendo cada vez más. Pienso que estando unidas, algo vamos a lograr, por lo menos tratamos de mover la insensibilidad de los que gobiernan. Hay algunas autoridades presentes en el día de hoy que por lo menos van a apoyar taxativamente la idea del productor de Pringles y de la zona. ¿Te parece que mostrando, por ejemplo, esta caravana se impresiona? Algo pienso que es la voz del pueblo, ¿no? Pienso que tienen que escucharnos, tienen que escucharnos. ¿Qué esperas para la convocatoria hoy a las 4 de la tarde? Pienso que la mayoría estamos todos más o menos en la misma situación y nos vemos convocados todos, ¿no? Nos vemos entonces. Nos vemos, gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!